La Ejecutiva Municipal del Partido Socialista se ha planteado dar un giro a la forma de actuar como oposición en el Ayuntamiento de Almería. Según la Secretaria General de la Ejecutiva, se está hablando de un posible cambio en la política socialista para estar más cerca de los problemas de los ciudadanos. El martes tuvimos una reunión de ejecutiva y en la reunión de ejecutiva hemos abordado la necesidad de analizar políticamente si realmente la labor de oposición que estamos haciendo en el Ayuntamiento es la que tenemos que hacer como socialistas. Podríamos darle otro enfoque, entendemos que se podría estar haciendo otro tipo de oposición, es cierto, y eso por parte de la Ejecutiva Municipal existe esa valoración. Nosotros, por ejemplo, nunca habríamos aprobado, como hizo nuestro portavoz, la gestión del Ayuntamiento. Así, algunos miembros del Grupo Municipal Socialista no estarían de acuerdo con algunas decisiones del actual portavoz, Juan Carlos Usero, quien ha defendido su labor de oposición. Estamos haciendo una oposición que entiendo muy constructiva, en algunos momentos una oposición más fuerte, depende de los temas, pero ante todo lo que sí estamos haciendo es una defensa de la ciudadanía y actuando como portavoz, no solamente del Partido Socialista, que lo estamos, sino al mismo tiempo de la gente que tiene y lo está pasando mal, que tiene que pedir cosas al Ayuntamiento de Almería, como es el caso de la subida de las tasas, la subida de los cementerios, la subida ahora mismo, por ejemplo, también de los precios públicos, ahí está el Partido Socialista, dándole voz a los ciudadanos cuando no se han escuchado por parte, en este caso, del equipo de gobierno. El Grupo Municipal Socialista se embarca ahora en la polémica de continuar con el papel actual de la oposición o mostrar un desacuerdo más firme ante las decisiones del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería.